Todos conocemos el impacto que los plásticos están teniendo en mares y océanos del planeta. Es un problema del que todos somos culpables y por eso juntos tenemos que solucionarlo. Por eso voy a hablar ahora de una iniciativa que para mí es inspiradora de cómo podemos aportar soluciones. Un grupo de jóvenes emprendedores creó la empresa Gravity Wave con la genial idea de retirar plásticos del mar para luego reciclarlos y fabricar con ellos mobiliario para nuestras ciudades, bancos, papeleras, etc. La empresa MINI, en su compromiso con la sostenibilidad, les va a apoyar retirando este año 10.000 kilos de plástico. Es una muestra de cómo MINI apuesta por la sostenibilidad y aporta su granito de arena para un mundo mejor. Esta iniciativa es un ejemplo de MINI de cómo las empresas pueden contribuir para retirar todos esos plásticos y al mismo tiempo difundir la importancia de la salud de mares y océanos del planeta. Actualmente reciclamos tan solo un 9% del plástico que consumimos. Por eso al mismo tiempo MINI va a difundir lo importante que es que reciclemos más para que ese plástico no termine flotando en nuestros océanos.